bueno entonces comenzamos a partir de una fila base así ya completa si eres nueva esta serie este es el vídeo número 14 de la serie de 30 puntos que vamos a tejer para nuestra manta aquí arriba te voy a poner el enlace para la lista de reproducción te puedes regresar al primer vídeo y verlos en serie para que aprendas a hacer tu punto cadena este tu fila base y todo eso pero bueno comenzamos entonces a partir del segundo punto vertical recuerda que ya llevas aquí el primero en el gancho y luego vamos a levantar el primer punto vertical aquí con la patita de atrás así que va a ser un punto tunecino básico utilizando la patita de atrás lazada y la levantas y ahora nos vamos aquí al punto vertical número 3 y este lo vamos a tejer en punto reverso así que lazada por enfrente sostiene sostienen la lazada la pasas aquí el gancho detrás de la patita de enfrente del punto vertical suelta su estambre lo pasas debajo una lazada regular y lo montas siguiendo más un punto reverso regular ahora nos vamos aquí al punto vertical enseguida y vamos a coger nomás la patita de atrás y montamos un túnel un punto tunecino básico y la otra vez punto reverso punto tunecino básico y este es siempre utilizando la patita de atrás los puntos reverso y los puntos tunecino básico utilizando la patita de atrás reverso y vas a terminar en un punto tunecino básico aquí usando la patita de atrás y luego ya tu punto final y ya te quedó tu fila el pase regreso regular es nomás lazada por uno y ahora para el resto de los lazos es lazada por dos hasta que te quede solamente un lazo en el gancho bueno al haber completado tu pase de regreso vamos a repetir esa misma fila ya que este punto es una repetición de nomás una fila que es la fila número 1 y comenzamos otra vez a partir del punto vertical número 2 vamos a levantar aquí nomás la patita de atrás del punto como un punto tunecino básico y luego ya punto reverso tunecino básico reverso y así te la llevas eso es todo este punto es nomás esta repetición de esos este de esta fila una y otra vez vas a completar un total de 25 filas y luego vas a completar tu pase de regreso entonces deja completo aquí esta fila y luego hay el pase de regreso de esta fila y te enseño a hacer la fila de cierre y este y ya te dejo para que completes tu cuadrito nomás que si me disculpo por toda la traigo aquí manchada las uñas y todo eso le estaba echando mecánica a mí a mi troca compré una troca nueva y este y le estaba echando mecánica esta mañana y pues no me he podido quitar toda la grasa de los dedos y luego otra cosa que me pasó que se me hizo así súper interesante este estaba bajando la llanta extra ya sé por si por si te ponchas este pero estaba bajando ya ves que están en la parte de abajo de la camioneta bueno esto es una tacoma entonces está la caja y luego abajo está la llanta y tienes que usar una herramienta para bajarle en fin la parte de la herramienta está quebrada y como estaba caminando y me encontré esta parte en la en la banqueta volteen a una calle diferente que pues inesperadamente y mira estaba en la banqueta y es justo la parte que necesito es la pieza que necesito para para ponerle al al como se lea al gancho ese que necesito para bajar la llanta pero mira como como te da la cosa este como te dan la vida las cosas que necesitas justo cuando las necesitas así que ya más tarde me salgo a jugar con eso no es que pues sigue agarrando todas las piezas diferentes pues ya se mancharon todas las manos pero bueno aunque regresamos entonces a nuestro tejido bueno para que nos quede igual la fila de abajo y la fila de arriba vamos a cerrar en punto tunecino básico bajo es el mismo punto que hemos estado usando para la mayoría de nuestros tejidos y bueno para esto te saltas otra vez el primer punto vertical vas a utilizar aquí el segundo y vas a levantar la patita de enfrente así toma lazada la montas a tu gancho ya al llevar ya dos lazos vas a cerrar en punto bajo así que vas a tomar lazada y la pasas por esos dos lazos del gancho lo repites aquí enseguida punto tunecino básico y esta vez es el punto tunecino básico regular o sea utilizando la patita de enfrente toma lazada la montas a tu gancho y ahora sí lazada por dos y aquí otra vez punto tunecino básico regular lazada y lazada por dos y así te la llevas hasta completar tu fila al llegar al punto final ya nomás le tejes un punto cadena entonces aquí ya casi no me faltan puntos aquí lo termino rapidito vamos 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 cuántos quedan aquí ya cuando lleguen mira al punto final lo vas a tejer nomás un punto bajo y luego un punto cadena y esto nos va a ser aquí abajo un nudo le cortas tu estambre sacas tu gancho sacas tu hilo y ya te queda tu cuadrito ya que es también a tu fila de cierre y listo y bueno amigos este ha sido nuestro tutorial muchísimas gracias por ver el vídeo si no te has suscrito aún te invito a que te suscribas y si quieres ver más de mis trabajos me puedes seguir por instagram los quiero muchísimo que pasen muy bonito fin de semana y nos veremos aquí la semana que entra